Las expresiones de apoyo, de felicitación al candidato ganador Andrés Manuel López Obrador por parte de más de una decena, varios, muchos presidentes de otros países, tanto de América como de Europa y de Asia, es una prueba del reconocimiento hacia México, es una prueba del reconocimiento al país. No solamente se reconoce la legitimidad y la legalidad del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, se refuerza esa imagen que le cuestionaron mucho de que no tendría capacidad de relacionarse con los grandes dignatarios, los grandes personajes, líderes del mundo. Desde la Merkel hasta Trump, pasando por todos los gobernantes de América Latina, han felicitado al candidato ganador. Eso es una prueba de aliento hacia el futuro de que México sí puede recuperar su liderazgo internacional. Eso es absolutamente deseable por todos los mexicanos. Que la imagen de país violento, de país sumido en la inseguridad, vaya remontándose a partir de este nuevo posicionamiento internacional. Bienvenidas las felicitaciones, bienvenido el respaldo para México. Soy Abelardo Martín, al momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!